Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la arena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que le jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Entre la niebla fue un ratito Nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Porque mañana será Bonito, bonito, bonito Porque mañana será Oye qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Estás entera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Que él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida, ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami, tanta fea No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo volvías solito Hasta la nubla fue un ratito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hay miedo a ser Baby, ven acá Vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable Que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que le jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y que la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve caído Nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será bonito Bonito, bonito Porque mañana será bonito Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo Mírate al espejo, que rica te ves Estás entera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami no llores Que él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida Ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami intenta pegar No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo volvías solito Hasta la nula fue un ratito Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve caído Y nadie puede apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Tu río, tu río Tu río, tu río Tu río, tu río Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la arena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será un ratito Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Entre la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve caído Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Tú no, tú no, tú no, tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida, ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami, intenta pegar Si no lo mereces Porque en la vida Porque en la vida no podemos retroceder Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu río Tu río, tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito No hay para apagar tu río Tu río, tu río No hay para apagar tu río ¡Gracias! Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será... Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Entonces el cielo vuelve azulito Antes la niebla fue un ratito Nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito Oye, qué linda te ves Cómo te luces esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo Qué rica te ves Estás entera Mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau, cómo se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste No te pongas triste Mami no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida ni lo vemos El tiempo de disfrutar Mami no estás pegando No lo mereces Porque en la vida Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo Volvías solito Hasta la nubla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Y bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo Porque mañana será bonito y bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo Tu brillo Tu brillo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.